Es una alegría recibir a los deportistas, más para un deporte donde San Fernando, siendo la capital de la Náutica, está muy orgulloso de tener. También teniendo un club de la importancia del Club San Fernando. Así que bueno, siempre tratando de dar una mano, de estar, de acompañar y si se puede aportar para que ellos estén más cómodos. Y bueno, siempre hay que mostrarlos a los deportistas que tiene San Fernando para que sean ejemplo para otros chicos. El deporte es algo que representa mucho y bueno, tener muchos deportistas que van a todo tipo de eventos, tanto a nivel nacional como internacional, a nosotros nos sentimos muy bien. La mayoría de estos deportes son amateurs, es decir, que aparte de tener que trabajar ellos, es decir, tienen que hacer el esfuerzo todos los días, la constancia. Feliz por lo hecho en Bolivia y muy contento. Bueno, recién le decía al intendente que la primera vez que un intendente del municipio donde yo nací me recibe después de 18 años de trayectoria. La verdad que estoy contento, le di las gracias y bueno, que se siga repitiendo eso y la verdad que está espectacular que el municipio apoya a los deportistas. Es algo muy lindo ya que, bueno, uno, por ejemplo, yo fui de San Fernando de toda la vida y siempre es lindo que te reconozcan algo de acá, de donde sos, ¿no? Está el apuesto constante del municipio de San Fernando, de Luis, de Carlos Traverso, siempre están ahí comprando cómo estamos, cómo nos va, están en el día a día, así que es algo muy lindo. Quiero agradecer a todo el acompañamiento que me dio la municipalidad, con todo, siempre estuvieron al tanto de mí, es más, apenas terminé la regata y a mi papá le mandaron saludos, felicitaciones a todos. Todo el tiempo, todo el tiempo, estas tres semanas que estuve ahí en Cochabamba me sentí bien apoyado, siempre preguntando cómo estaba, si estaba bien y eso creo que también en parte me ayudó a traer la medalla. Y bueno, esto, es decir, mostrarlo es un ejemplo, no solamente para actividades deportivas, sino para cualquier actividad de la vida, así que a nosotros, como pueblo y como vecinos de San Fernando, nos hace sentir muy bien poder tener quien nos represente así.